En las Guaranas hace mucho tiempo que no tenemos agua, aquí la gente utiliza el agua de pozos tubulares porque el agua potable, primero hicieron un tanque y el primer acueducto la gente de la mata, como no tienen agua potable, lo cogieron, después hicieron otro y tampoco no tenemos agua porque se queda en el camino. Esa agua la usan hasta para mojar parcelas en la zona de la mata y Angelina. Estamos luchando porque llegue por lo menos a cada sector un día un poquito de agua. Al principio llegaba en algunos sectores, en los jardines y aquí en los jenaos, llegaba un poco pero en estos días no está llegando. Nos apersonamos a la oficina de INAPA San Francisco porque dijimos que iba a empezar de nuevo desde abajo en la lucha. Fuimos y nos dijeron que ello lo que tiene que ver con la distribución del agua y con las averías, pero que distribución de agua van a hacer si no hay. Fuimos a la de la mata, digo a la oficina de Cotuillo hoy y nos dijeron que si ellos se encargan de mandarla. Creo que nada más hay un pozo funcionando y se queda la mayoría en Angelina. Nosotros hemos hecho huelga, hemos hecho marcha, hemos ido piquete a INAPA, Santo Domingo. Hace un año y pico llevamos más de 80 personas, le hicimos un piquete. Hemos hecho de todo. Ya lo último que estamos pensando es que si no nos resuelven, irnos a hacer un piquete al Palacio Nacional porque ya estamos desesperados, la gente está desesperada comprando camiones de agua porque esa agua de los pozos tubulares lo que hace enfermar a la persona, la piel, las mujeres tenemos problemas porque es agua para bañar la parte íntima, imagínense. O sea que estamos desesperados aquí en las Guaranas por el agua potable. ¡Gracias!